Música Soy Martínez, soy médico especialista uno aquí en Clínica Popular Especializada Doctor Marcos, no me refiero, bienvenidos, queremos presentarles nuestra instalación donde estamos prestando servicios de medicina general, prestamos servicios también a odontología servicios de discapacidad, tenemos el servicio de salud mental, ahí vamos a encontrar también la parte de psicología, tenemos el servicio de interés y atención a ciudadanos y tenemos el servicio de inmunización, aquí estamos prestos para trabajar y atender al público en general y lo hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, estamos siendo condenados con la doctora Silvia Tubito, que trabaja en conjunto con la autoridad pública de salud en general. Música Música Música